Dictat. La partición de paraules. Regal. Dinauguración. A ir. Guillem y yo. Asistirem a la inauguración de la nueva librería que han instalado en el número 15 del carrer de l'Església. Punt i seguit. I com que vam arribar entre els cent primers, com a... Ens van regalar un libre a cada un. Punt i seguit. Guillem va agafar una novela per a xiquets i jo un... àlbum il·lustrat preciós. Punt i seguit. «¡Ya us... le enseñaré!» exclamació. fils ég. El... de la mía y el... de la mía y el... etcétera. Gracias por ver el video